Hoy en Celebrando las Artes, tengo el placer de hablar en exclusiva con Marger, una exitosa actriz, compositora y cantante que viene a contarnos sobre su más reciente sencillo Más Allá de la Piel. Qué lindo celebrar las Artes y poder celebrar gente como tú, que tiene una trayectoria increíble, tiene una voz privilegiada y obviamente te tenía que tener en el programa. Así que, gracias por invitarme a tu programa por esa introducción tan bonita. Pocas personas se toman el tiempo de indagar un poquito más sobre tu pasado, sobre tu carrera, porque las personas piensan que como que uno se hace de un día para otro y aparece y todo pasa de un día para otro, pero realmente no es así. Realmente, cuando tú, de repente la carrera de una rica explota, ya llevas muchos años de trabajo allí, ¿no? Y esta es una carrera, como digo yo, de perseverancia. Yo soy resiliencia. ¿Qué significa las Artes para ti, Marger? Wow, mi vida. Las Artes, mi vida. El arte. Y digo, y está bien las Artes, me encanta porque yo no soy un artista que puedas encastillar en una sola área. No soy... Si bien elegí lo que más sé de mí y lo que más muestro es mi parte como cantante y compositora, yo soy un artista integral. Yo soy actriz, yo soy un entertainer, obviamente si tengo que elegir, lo primero siempre va a ser de música. Es mi mayor amor, mi primer amor, mi mayor amor, mi mayor grande amor. Entonces he sacrificado quizás las otras actividades como la actuación, la comedia musical, que es mi escuela, por la música. Tu música es como yo diría que es como old school, pero con un toque tan fresco, tan actual. Tú has traducido la música para que nosotros la podamos escuchar en español, obviamente. Esta canción, Atlas, es una de mis favoritas. Y ahora tú estás dando un cambio, estás dando un giro. Háblame de ese cambio que estás haciendo. Wow, yo creo que tiene que ver, el cambio viene de adentro, que tiene que ver con los procesos que hemos vivido en este año 2020. Ha sido un año que nos ha transformado. Yo creo que, yo miro para atrás y veo la marger del año pasado y siento que ya no está más. Hay una marger que se fue. Que el nivel de aprendizaje y de crecimiento de este año 2020 ha sido tan, pero tan grande. Ha sido tan, tan nutritivo, tan aleccionador, de tantas lecciones de humildad, de fe, de fortaleza, de romper esquemas, de romper miedos, de abrir puertas que estaban cerradas, que de repente no había tenido tiempo de indagar allí o de revolver a mirar. entonces, tuve como un despertar de conciencia muy grande y evidentemente eso se ve reflejado en mi música porque yo creo que yo antes todo el tiempo, si bien no me gustan los boxes, las cajas ni los que te encasillen, yo misma me estaba encasillando sin darme cuenta y yo misma tenía un montón de temas que no había resuelto conmigo misma y hoy me doy cuenta que como no hay límites yo puedo hacer lo que yo quiera y yo tengo que hacer lo que yo siento que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer, no por un amor, una tendencia o porque que en general realmente siempre ha sido así, siempre lo he hecho así, pero no desde la conciencia que tengo hoy porque si había un prejuicio y hoy no tengo más y con la canción que está ahorita allá afuera que se llama Más allá de la piel que es una canción que habla sobre la importancia de elegir ser luz y que el envase, lo de afuera, no es lo que importa, es la esencia y esto nos lo demostró este año. Este año hubo marchas, se destaparon controversias que han estado durante siglos como el racismo, la comunidad LGBT, la fragilidad humana, la desigualdad y todo esto fue en este tumultuoso 2020 para que crezcamos y para que nos recordemos que la esencia nuestra, nuestro brillo es lo que tenemos que pulir todos los días y de esto trata esta canción, de este proceso de trabajo interno que he tenido yo que vivir este año personalmente y lo he plasmado en esta canción, de pulirme, de verme y mirarme en el espejo realmente sin mi ego, reconociéndome, amando y aceptando quién soy, de dónde vengo para poder dar lo mejor y elegir ser luz porque lo que importa está más allá de la piel, lo que verdaderamente importa está más allá de la piel es la esencia y lo que nos define es lo que damos, si damos luz o si damos oscuridad, eso es lo que nos define, qué es lo que damos, qué es lo que le damos al otro y esta canción ese es el mensaje que tiene y eso me encanta porque uno tiene que llenarse de cosas positivas, de cosas lindas. Así es, creo que es un trabajo personal y es un trabajo bien fuerte sobre todo en estos tiempos que nos ha tocado vivir de mantenernos positivos, de mantenernos ecuánimes ante los momentos de las dificultades, de tratar de no contagiar a otros con cosas negativas que de repente todos tenemos la necesidad de hablar o de desahogarnos, pero yo digo que eso es de energía que estamos moviendo y entonces yo he aprendido porque yo soy muy parlanchina, muy charladora, he aprendido a cuando no estoy con mi mejor energía simplemente meditar y tratar de transformar dentro de mí el veneno en medicina que dice y es simplemente dar lo mejor de mí para poder ser luz, ser luz en la oscuridad, ser guía con mi ejemplo, no con mi palabra, sino con mi ejemplo. Y después del sencillo ¿vas a sacar un álbum? No sé si un álbum, muy seguramente otros sencillos, viene más música, diferente. Vámonos un minuto al pasado. ¿Qué te llevó a Argentina? Porque yo sé que tú hiciste teatro ahí. Claro, yo llegué a Argentina porque yo me fui de Venezuela, yo nací en Venezuela y crecí en Venezuela, pero como digo ya me convertí en ciudadana del mundo, aunque soy orgullosa del país que me vio nacer, de mi tierra, ya me convertí en ciudadana en el mundo porque tengo muchísimos años fuera y mi carrera comenzó siendo la protagonista del musical Fame, yo hacía el papel de Irene Cara que se hizo en México y nos fuimos de gira por toda Latinoamérica, ha sido la primera obra de teatro latinoamericana que ha tenido una gira internacional y esa gira culmina en Buenos Aires, Argentina y yo me quedo a vivir en Argentina, hacer teatro y hacer televisión y hacer música en Argentina y allí digamos que es como que entra en mi etapa de una madurez profesional más profunda, más seria, empiezo a estudiar canto seriamente, comienzo, bueno, entro a la inclusión en la televisión, hice muchas obras de teatro musical con directores importantes y comienzo a escribir mi música y grabo mis filmes serios en Argentina. Y tu esposo es argentino, yo sé. Nosotros nos conocimos aquí en Miami. Ah, entonces, Argentina, tú lo llevabas en el corazón de... Argentina lo llevaba y lo sigo llevando y lo llevaré por siempre en el corazón, en un país al que le estaré siempre agradecida por todo lo que me ha dado, lo amo, siento que soy, hay una parte mía muy grande que le pertenece por, 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 no por, por que se lo regalé, porque se lo ganó, por todo lo que me ha dado ese país desde los, desde el primer, vamos a empezar con mi esposo, un hombre maravilloso, un ser humano increíble, mi mayor cómplice, mi, mi, mi todo, mi, mi, mi pilar, eh, pero también la familia que me ha dado a través de mi esposo y los grandes amigos que tengo en la Argentina y acá que son argentinos. ¿Te gustaría hacer una obra de teatro en Broadway? Y si te gustaría hacerlo, ¿cuál fuera? Mira, eh, hace un tiempo yo audicioné y quedé seleccionada para hacer Aida Off-Broadway y yo hice ese casting segura que no iba a quedar y quedé. Y lo rechacé por mi carrera como cantante porque me tenía y creo que yo digo que uno nunca se tiene que arrepentir de, pero he aprendido que sí se va a arrepentirse, no porque no lo puedes cambiar, pero aprender. Hay que aprender a los mejores. Yo creo que yo perdí una oportunidad cuando rechacé estar Off-Broadway porque hubiera podido llegar a Broadway. Sí me encantaría poder hacer una temporada en Broadway, creo que es un sueño y si tú hoy me preguntas qué me gustaría hacer, hay dos obras que me gustaría hacer, una es Tina, la fui a ver y esa obra me transformó, creo que hoy la artista que me estoy convirtiendo tiene mucho que ver con haber visto la obra de Tina Turner me vi muy identificada en ese musical y me encantaría hasta siempre quise hacer West Side Story. Anita o María. Anita. Claro que sí, es el papel más jugoso, ¿no? Es como decir Chicago, entonces si tú quieres ser Roxy Hart o quieres ser Belma Kelly, entonces él tiene el papel más jugoso, ¿verdad? Pero realísticamente tú me dices hoy cuál Tina Turner, sin dudar. Te quedaría perfecto. Es un musical es difícil, hay que bailar muchísimo, hay que tener un training muy fuerte para hacer ese musical, pero me prepararía, creo que, wow. Incluso, incluso, si lo hicieran en el mercado latino me encantaría poder hacer, por lo menos hacer casting, me encantaría poderlo hacer. Oh, ya, ya. Totalmente. Ay, qué lindo sería, hay que tirarlo al universo. Yo practico budismo en Isheri Naishoni y yo nunca pensé que yo iba a terminar siendo budista, pero la primera vez en la vida que yo escuché del budismo, de ese budismo, porque mucho tiempo fue por la película de Tina. Sí. Y realmente, de hecho, ya acaba, está citando un libro que habla de cómo la práctica la ha ayudado en su carrera. Es un artista que tiene 80, casi 90 años y sigue que ha superado la muerte de sus hijos, cáncer, o sea, un montón de pruebas y mantiene su energía vital y su alegría, que es la, que es una de las bases de esta práctica. Y que uno puede retomar su carrera a la edad que sea. a la edad que no hay límites. Y eso también, ahorita J-Lo nos está enseñando que tanto que la han explicado. Yo, por ejemplo, digo, wow, yo creo que todo lo contrario. Yo soy fanática de las mujeres y creo que me encantan las mujeres que inspiran a otras mujeres. Y creo que J-Lo lo que ha hecho es romper un montón de prejuicios como que la edad y ella lo único que ha hecho es derrumbar todo lo que era un prejuicio por la edad. Ella se ha ido y dijo, la edad no es un problema. Eso está, ella baila y todo y lo hace mejor que cualquier chica de 20 años. Sí, y porque es el mismo, así como que estamos rompiendo esquemas. Nosotros no podemos vestir como queramos a la edad que queramos. O sea, no hay de que, ah, ya cumpliste 40, ah, ya la vida acaba. No, es como estamos viviendo la vida mejor. Es cierto, que los 40, entonces a los 40 no tenemos que cortar el pelo, como de ese, de estar en línea herrera diciendo algo así de la falda y eso, y yo como que, no, eso era antes, eso son barreras, para mí son prejuicios que ya no existen en ningún ámbito, ni en la música, ni en la moda, ni en nada. A lo que te siente bien, si tú te sientes bien y te ves bien, o sea, no hay límites, porque tienes 40 años y ya no puedes correr una maratón, o sea, hay cosas que, impedimentos fisiológicos, que es normal, pero incluso hay personas que creo que han roto ese tipo de cosas, ¿no? Incluso hay mujeres que, o sea, ya a los 40 es que se empiezan a embarazar, o sea, muchas cosas han cambiado y formo parte de la evolución, así que, yo ni siquiera pienso en eso porque no creo en, no creo en los límites. Ni yo tampoco, estamos igual. Soy una artista, me gusta la música y amo la música y eso nunca va a cambiar, jamás va a cambiar. Cada vez que yo tenga la oportunidad de estar montada con una banda de músicos, una orquesta sinfónica, que es uno de mis sueños también, es el placer más grande porque yo admiro y respeto el trabajo de los músicos. Sin embargo, entiendo que los tiempos van cambiando y que la música va cambiando y va mutando y que también está bien a hacer esos ajustes y liberar un poco y relajar un poco. Entonces, entendí que el que no evoluciona se muere, que nuestro deber de la responsabilidad es evolucionar como personas, como almas, como profesionales, como cantantes, tenemos que evolucionar. Y eso es lo que he hecho yo. Eso me toca porque, me toca el corazón porque uno tiene que evolucionar, o sea, no se puede quedar estancado como un árbol, no puede. Hasta los árboles evolucionan, o sea, crecen, crecen para arriba, pero crecen. Claro, lo que pasa es que hay que salirse de la zona de confort para evolucionar. Hay que salirse de la zona de confort y es muy difícil salirse de la zona de confort. Nadie queremos salirnos de nuestra zona de confort y ese es el reto más grande. Claro. Y a mí me tocó salirme de mi zona de confort y empezar a investigar otras cosas y encontré un lugar divino donde me lo estoy disfrutando muchísimo. Me he disfrutado del proceso, he conocido gente espectacular y bueno, yo espero que a la gente le guste esto nuevo que estoy haciendo que es como que yo digo, yo no quiero ya que me digan eres una cantante soul o eres una cantante pop o eres una cantante R&B o tu música es esto o aquello, es música. Y punto. Ya. No me voy a poner más en una caja de limitarme a que soy esto o aquello porque al hacer eso lo que hago es que mi rango de poder seguir creciendo lo cierro y no me doy la posibilidad de si el día de mañana quiero hacer un disco de merengue lo puedo hacer. Claro. Y tú puedes cantar cualquier cosa o tú tienes la voz para poder cantar de todo. gracias. He hecho muchas cosas realmente porque amo la música porque creo que no estoy atada a una sola cosa. Sin embargo, hay lugares donde me siento cómoda y lugares donde no me siento cómoda. Entonces, no voy a los lugares donde no me siento cómoda porque además no es verdadero y no se va a creer si yo no estoy disfrutando. Nuestro amor es tan intenso Baby, baby no lo sientes Baby, baby que es tan fuerte la colaboración de tus sueños. ¿Quién fue? La colaboración de mis sueños de Michael Bublé o Céline Dion. ¡Ay, sí! Hay que poner una historia en el universo Céline Dion. Si alguien ya sea se quiere lanzar como cantante o le gusta el canto y quiere ser igual que tú como una marger ¿qué qué le dirías tú? ¿Qué consejo le dirías a esa persona? Bueno, primero que no quiera ser una marger hace un camino de mucho muy rocoso que trate de ser quién es que abrace lo que es quién es que se conozca que se ame que se valore que siga su corazón que escuche su intuición que estudie que se prepare que no ponga todos los huevos en una sola canasta y que no deje de soñar y de hacer lo que ama no hay límites María, tú estuviste en un reality show hace tiempo y yo me acuerdo de ti ¿ok? Yo me acuerdo que tú saliste en protagonistas de la música y déjame decirte que yo voté por ti yo leí en el teléfono votando menos mal hoy pasó algo muy curioso que yo puse un video porque estoy anunciando la salida de mi single y han escrito dos chicos de protagonistas de la música que hace 15 años prácticamente o más nunca sabía de ellos los dos se escribieron al mismo momento y dije oh my god esto es una grande ex protagonista pero esa mira estaba comenzando el reality en ese entonces ahora es mucho más o sea hay realities por todos lados pero tú empezaste allí acabas de salir en tu cara me suena te gustaría te gustaría en algún futuro hacer un reality ya ser quizás participar o ser juez te gusta eso en unos años atrás te hubiera dicho nunca jamás por eso es que aprendí que yo tampoco no puedo decir nunca jamás hoy te diría que sí porque aprendí 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 y creo que que hay que saber este tomar las oportunidades creo que también depende el tipo de reality que que haría depende el tipo de de manejo que haya ¿no? porque no me expondría a cosas que no estén alineadas con con el bienestar o que hayan cosas que no estén alineadas con con lo que yo practico que es la la armonía la luz ¿no? pero pero sí por lo menos tu cara me suena me pareció un reality fantástico y hay muchos reality maravillosos hay muchísimos ¿dónde ves a Marjor en 10 años? cantando y dando conferencias enseñando de hecho estoy por sacar un podcast que se llama mi reality shock es un podcast va a ser solamente de audio y y estoy empezando con eso porque es como que yo quisiese poder que todo lo que he aprendido de mi camino y las cosas que me ha tocado aprender de una forma difícil porque nadie me enseñó las aprendí sola poder facilitarle mis conocimientos mis herramientas las personas que he conocido a otros artistas y hacerles el camino lo menos rocoso así que que sea mi mi paso por este por esta profesión por esta tierra por este por este por este camino pueda aportar cosas positivas para para otros que de cualquier manera nunca es lo mismo primero porque los tiempos cambian evolucionan ya sabemos que hoy no es lo mismo que ayer pero hay cosas que si no cambian y que es importante que sepamos y que practiquemos diariamente ¿Qué es que inspira todos los días para hacer lo que tú haces? Ser mejor yo misma ser hoy mejor que fui ayer la Marjor de hoy mejor que la de ayer y mañana mejor que la de hoy ¿Qué podemos esperar de Marjor para el 2021? Muchas sorpresas para el 2021 música diferente música y proyectos proyectos nuevos otras facetas mías está el podcast está muchas cosas que están allí esperando esperando que el universo las exploten como confetis y en mis redes sociales van a encontrar el tema que dejen sus comentarios para yo saber si les gustó en mi Instagram claro sí corazones y comentarios por favor muchísimas gracias por permitirme estar en tu brillo y estar contigo hoy y poder conversar y saber un poquito más de dónde este giro está dando y yo sé que va a ser un éxito total porque el mensaje es tan lindo y muy necesitado ahorita que así sea que sea recibido fue hecho con mucho amor y bueno invitamos a todas las personas que compartan esta entrevista pero yo los invito a que vayan a escuchar más allá de la piel gracias gracias Marge un beso enorme que ser más lindo muchísimas gracias Rebeca te mando un beso muy grande y a toda tu gente que te sigue gracias por esta entrevista gracias a ti hablábamos que queremos que las personas cuando la escuchen hagan esto ya no importa el color de piel siendo la esencia de tu ser y regalas tu luz toda esa oscuridad eso es lo que nos define baby ya no importa el color de piel y el idioma en el que te hablé follow in two gates for the Francis what matters is to be yourself is to be yourself ¡Gracias!